Potencia tus entrenamientos de pierna con tijeras o estocadas. Vamos a hacer una estocada estática con mancuernas. La técnica correcta para hacer la tijera o la estocada es que apoyas totalmente el talón de la pierna de adelante, bajas a un ángulo de 90 grados y atrás, siempre va a ser en la punta del pie, espalda recta, abdomen contraído y hago el movimiento. Hay muchas personas que de manera inconsciente cargan todo el peso y toda la fuerza en la pierna posterior, en la pierna que está atrás, haciendo este movimiento y pilas con eso. Tenemos que generar conciencia de un buen gesto, de un buen movimiento para involucrar o para estimular el músculo que realmente vamos a tocar, en este caso la pierna de adelante. Entonces, vamos a coger las mancuernas y vamos a hacer el movimiento arriba o abajo, teniendo en cuenta que todo el peso y toda la fuerza la genera la pierna de adelante. La de atrás simplemente me está dando esa estabilidad para un desbalance, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Movimiento adelante y atrás, mire que la pierna la tengo libre, simplemente me va a dar es un equilibrio. Y siempre la fuerza y todo el peso va a estar direccionado en la pierna de adelante. Recuerden siempre la espalda recta y mirada al frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!